Y llegó el momento de la oferta de la semana aquí en el Expreso Viajero Nets junto a Aeromundo Viajes y Turismo. En la oferta de la semana te vamos a llevar a conocer el fantástico país de Turquía. Vamos a comenzar visitando su capital, la ciudad de Estambul. Allí vamos a estar cuatro noches para que conozcas el lado europeo y el lado asiático de esta tan atractiva ciudad. Y desde allí vamos a partir hacia el interior de este país para conocer las ciudades de Troya, Pérgamo, Efeso, Pamukkale, la gran región de Cappadocia y por supuesto también Ankara. Te vas a deslumbrar en la Cappadocia con las famosas chimeneas de hadas, el Valle de Goreme y por qué no también con un fantástico viaje en globo. Vas a recorrer el interior de Turquía en seis noches, más las cuatro noches que te conté anteriormente que vas a disfrutar Estambul dan un total de 10. Reservá este paquete ahora mismo ingresando a www.aeromundo.com.ar o llamando a este número en pantalla. Vas a poder reservarlo a un precio único, exclusivo para vos que seguís el Expreso Viajero Net. No te lo pierdas, ingresá ahora mismo y ya estás viajando a Turquía a un precio increíble. Gracias. 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 Gracias.